De alguna manera en las pantallas no lo vemos queriendo incidir, pero este tipo de personajes, por ejemplo, como Arturo, o cuando vemos, ya te doy la palabra, Manuel, o cuando vemos, por ejemplo, el chino Enof, sí causa algunas polémicas en la lucha, porque uno dice, como estamos ya, y aquí lo voy a decir, ya se está aplicando el perdón y olvido, o sea, ya básicamente se está olvidando lo que estas personas reconocieron y aquí el chino, que hay videos donde él reconoce su participación, Arturo obviamente ya todo el mundo sabe su cargo, sí, ellos dejan de estar ahí, pero lo que están creando es algo que suma, resta, divide, es un golpe para el régimen, por acá entremos entonces con el tema, adelante Manuel. Gracias, ahí quería reaccionar cuando mostraste la foto de Arturo Macfield, porque fue muy interesante lo que generó ese señor, fue muy teatral, fue una sorpresa para todo el mundo, pero también fue una decepción después porque resultó bastante decepcionante al final de cuentas el discurso que él mismo creó contra la dictadura, porque no lograba justificar suficientemente, no lograba explicarle a la gente por qué había trabajado durante tanto tiempo para la dictadura y tampoco revelaba cómo funcionaba realmente por el interior, es decir, no nos revelaba todos los mecanismos de corrupción, solamente nos decía alguno, eso es que quiere decir de que Arturo Macfield le está revelando toda la información solo a un grupo de inteligencia especializado en los Estados Unidos que no quiere filtrar la información, tal vez, pero cuando alguien hace un golpe tan teatral es también porque tiene proyectos, perspectivas políticas, porque si no lo hace de forma más disimulada, y si no tenía esas perspectivas políticas, si no tenía ese proyecto que era ser una voz disidente más para el pueblo nicaragüense, lo que en este momento no parece ser, entonces, si no tiene ese proyecto, bueno, pienso que no debería ocupar realmente los espacios mediáticos si no es para dar información nueva o no es para sugerir mecanismos de lucha en contra de la dictadura. Yo estoy bastante apenado por cómo se le está dando giro al concepto mismo de disidencia, porque me parece que yo había planteado la importancia de la disidencia y el término disidencia, ¿qué quiere decir? Estar en contra de un sistema, apartarse de ese sistema, no avalarlo, o sea que en Nicaragua en verdad lo que tenés en este momento son 80% de disidentes, ¿ok? Entonces ahora se está hablando de Chino Enoch, o antes mismo de Arturo Macfield, como de disidencia porque vienen del aparato político, burocrático, sandinista, ¿ya? Pero no, o sea, todo el mundo es disidente en Nicaragua, y lo que te hace volverte opositor, es decir, pasar de ser disidente a ser opositor, es que pases al acto, ¿ya? Que pases al acto. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué opositor querés ser? Y gracias por los comentarios. Entonces para mí toda Nicaragua es disidente prácticamente, o sea, al menos 80%, tenés siempre un grupo de 20% de sandinistas irreductibles por cuestiones familiares, por cuestiones de corrupción, por puesto burocrático, ya tenés ahí, tenés su 20%, pero 80% de Nicaragua es disidente. La pregunta es, ¿cuántos son verdaderamente opositores dentro de esos disidentes? Ya, y obviamente los que están dentro de Nicaragua nos miran a nosotros y dicen, ¿ustedes son opositores? ¿Ustedes que están afuera? No, y ellos nos ven también a nosotros como una disidencia. Entonces al final de cuentas es, ¿cómo nos llevamos entre nosotros? Nos vemos como opositores, es decir, gente que está dispuesta a pasar al acto, gente que está dispuesta desde su trinchera, que puede ser la trinchera mediática, que puede ser la trinchera en las calles en Nicaragua, que puede ser otro tipo de trinchera intelectual, pero disidencia hay en la educación pública nicaragüense, disidencia hay en todos los ministerios, disidencia hay en la policía, disidencia hay en todos lados. Pero esa gente no se atreve a tomar la palabra, no se atreve a desobedecer un orden. Y nosotros entonces, ¿cómo acompañamos ese proceso? Es decir, ¿cómo los motivamos? Y alguien como Arturo Macri, con su golpe teatral y después el hecho de que no tome la palabra por el pueblo, realmente que solo esté ahí parece como que solo está dando su opinión, ¿no? Finalmente no se volvió un personaje político. Esa gente finalmente no motiva a las disidencias, a volverse opositoras. Eso. Bueno, yo creo que de alguna manera, ahí desde el punto donde vos lo tocas, Arturo Cruz ya es como alguien del UNAP, ¿verdad? Como alguien de la alianza cívica, quizás como alguien de la coalición nacional, por decirlo así, porque es con quienes ahora más se codea, con quienes siempre aparece, y obviamente a quienes le brinde información, pero quizás no está llegando más allá, como por ejemplo, voy a mencionar al chino, no, que él habla como más de las cosas que pasan desde abajo, las cosas de las participaciones internas y todo eso, que es como una información que a la gente le interesa un poco más saberlo, entenderlo, ¿verdad? Y de alguna forma, vamos ahora a darle la palabra a Carlos, porque Carlos también tiene ahí. Muchas gracias, Blanca. Saludos por sus comentarios. Ahí tenemos un comentario de Luis Fley. Disidentes son los que han abandonado el sandinismo históricamente. El 5300 es opositorio al sandinismo desde 1990. Y saludos también para todas las personas que han estado comentando. Entren por acá en sus comentarios para que sean parte de esta fábrica idea. Que nos comenten y compartan, porque aquí la gente se lo hacemos todos. Ya voy a volver sobre lo de disidencia para conversar con el señor Luis Fley. Carlos, adelante con tu comentario. Mira, siempre, bueno, bienvenido mi estimado francés, desde Francia, mi estimado Manuel Fabián. Aunque igual, en todo este elenco todos hablamos francés, ¿me entendés? Vamos a llevar a Jimmy también a hablar el francés, pero no se preocupen. Bienvenido. Vamos al tema, Carlos, que la gente ahí quiere, quiere, quiere... Ajá. ¿Quiere respuesta? Pues, mira, la verdad es que con el chino este... Creo que estamos teniendo problemas con el audio de Carlos. Carlos, sí, me decía, Carlos está silencioso y tenía tantas ganas de hablar. Se le fue la... Se le fue... Démosle la palabra a Marcelo, entonces, mientras... Marcelo, adelante entonces, para que estemos en el debate. Bueno, muchachos, quiero invitar a las audiencias que nos están viendo por las diferentes plataformas, compartan, que comentan y se metan al debate. Si al final de cuentas, estos programas y estos espacios son para que nosotros, de una u otra manera, despejemos dudas, propongamos ideas y debatamos. Entre más debate haya o exista, las probabilidades de transitar a una democracia, yo creo que es sana. Mira, aquí hay que decirlo con toda franqueza y sinceridad. Los unamos y vamos a hablarlo claro y pelado porque me he suscrito una campaña, ¿verdad? Monseñor está preso, pero está preso porque golpeó la mesa de todos los políticos que iban con Ortega a legitimar unas elecciones fraudulentas, que lo dijo el mismo señor de la OEA, Almagro, que Nicaragua se avecinaba a una de las elecciones más fraudulentas, pero todos ellos iban corriendo a candidatearse. Todos ellos iban corriendo a hacer por él, te lo digo porque yo estuve ahí. Ahí desfiló don Félix Guardiaga, don Juan Sebastián, Arturo Cruz, Luis Fley. Entonces, todos ellos no quedaron satisfechos con desbaratarle la personería jurídica al PRD y corrieron toditos a meterse a C por él. C por él le tenía a su candidato y se llamaba Arturo Cruz. En la entrevista que yo le hice en el 2021, hace tres años, antes de que lo apresaran, don Arturo Cruz llevaba una visión clara. Pero, como siempre, ha existido un problema de raíz y de fondo, que es el oportunismo, el clientelismo, el nespotismo, y encima de eso, la cultura dinosauria política. ¿A dónde están los jóvenes? Los jóvenes están relegados, los jóvenes no quieren saber nada y están desencantados. Porque todo este montón de viejos dinosaurios, que no se fueron con el meteorito, tristemente, se han adueñado de los espacios políticos, que a los jóvenes les costó sangre y dolor en las calles, en las marchas. A las madres les ha tocado exigir justicia, porque ninguno de ellos se ha acercado hasta el día de hoy a escuchar las demandas que están claritas. Entonces, tristemente, estamos en un momento de estir y encoge. ¿Por qué? Porque, por un lado, vemos que aparece Juan Sebastián, que aparece Medardo, en Los Ángeles, a una marcha, a una marcha, pero no hay unidad en acción. El pueblo ya no quiere mesías, ni quiere políticos de carrera. Aquí lo que necesita el pueblo de Nicaragua son respuestas. Le quedaron a deber en el 2021. Le agarraron la vara a todos esos políticos estancados, a los dinosaurios, que no tenían una propuesta, lo que tenían eran ideas planteadas, pero ninguna de ellas subsanaba la necesidad del pueblo. Ahora, es interesante ver que hasta ahora a Humberto Ortega nos quieren meter como gran referente de la lucha. Si Humberto Ortega es uno de los mafiosos más grandes de Nicaragua, saqueó a todo el ejército y encima de eso, Doña Violeta, que en paz descanse, hizo un gran trabajo, pero la transición fue fallida y ya vamos a hablar de eso porque las nuevas generaciones como, bueno, Carlos está viejo ya, pero Fabián, vos que todavía estás más joven, y yo, hemos cargado con estos grandes problemas. Gracias, yo también te quiero. No, acá somos todos mileniales. Acá somos todos mileniales. Carlos está más adelante. Acabamos de nacer todos. Bueno, entonces lo que les quiero decir, que el problema aquí y ahora es que nos enfrentamos al grande desafío. ¿Por qué? Las transiciones fallidas dejaron impunidad y muchos confiscaron, piñatearon, mataron y ahora están en Estados Unidos algunos.